Un accesorio del cual me han pedido bastante que hable, son las escopetas secundarias que se colocan en la parte inferior de un arma de fuego, de la misma manera que se colocan los lanzagranadas modulares, y que de hecho, valgame la redundancia, reciben el nombre de escopetas modulares o master key, llave maestra en inglés, teniendo cada una de estas propósitos diferentes a la hora de estar en un enfrentamiento con armas de fuego. Sé que tardé en hablar de este tema, pero para poder hacer este video tuve que realizar dos investigaciones por separado, más adelante van a ver por qué. Pero antes una invitación de nuestro patrocinador de hoy. Yankees es uno de los pocos, o quizá el único restaurante y próximamente restaurante bar, que trajo el stick sandwich de la ciudad de Nueva York a México, sirviendo además las clásicas hamburguesas, alitas, boneless, nachos, aros de cebolla y papas fritas. Ubicados en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México, en el cruce de calles Avenida Agustín Belgar, numeral 1305, cruce con Avenida Vallarta en Plaza Santie, en el primer piso. Los espero comandos porque de repente me gusta ir a comer ahí, la neta está muy bueno. Ahora sí, prosigamos. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de las escopetas modulares o también conocidas como master key. Cómo funcionan, su utilidad en combate y si vale la pena utilizarlas en tu arma de fuego o no. Para hablar de esta arma tenemos que remontarnos a su primera variante, la cual es la master key o llave maestra, un proyecto que inició en la década de 1980. Dicho proyecto fue creado debido a que los militares y los policías de Estados Unidos cargaban una escopeta de bombeo calibre 12 para romper puertas rápidamente y realizar intervenciones de impacto. Pero claro, cargar con esto, además de tu arma larga principal y arma corta, blindaje y demás de equipo, era bastante engorroso y molesto, por lo que se le designó a la armería Remington crear una alternativa más ligera que ayude a las fuerzas del orden con este problema. Rápidamente la empresa contestó en la misma década con su primer prototipo, el cual sin problemas o complicaciones se convirtió en la respuesta a todos sus problemas. La master key había nacido. La caja de mecanismos de un escopeta Remington 970 calibre 12 de acción de bombeo con capacidad para tres rondas en su cargador y una extra en la recámara, la cual se montaba en rifles de asalto M16 o M4 en la parte inferior del cañón. Dispararla era realmente incómodo debido a su falta de empuñadura en la parte posterior del gatillo, por lo que debías amortiguar el retroceso del arma solo con la mano dominante, mientras que la otra mano se apoyaba en el cargador del rifle como si este fuera la empuñadura, lo cual no genera el mejor agarre y confianza del mundo. Pero con la debida experiencia y buen posicionamiento en la chapa de la puerta, podía realizarse un disparo efectivo sin que el retroceso fuera un gran problema. Esta innovación inspiró a la creación de la escopeta modular M26, diseñada por la IRA MK, manufacturada por Seymour Competition y puesta en servicio en el año 2003. Al igual que la primera llave maestra, esta era algo incómoda de disparar por su falta de empuñadura, pero tenía una notable mejora. Y es que cambió su sistema de disparo de acción de bombeo a uno semiautomático y su sistema de recarga de un cartucho a la vez por un cargador externo que podía rondar entre las 3 a 5 rondas más una en la recámara, igualmente de calibre 12. Esta nueva configuración era ligeramente más cómoda y permitía ahorrar unos segundos al momento de irrumpir en un edificio. Además de que en esta ocasión, y aunque no era para nada su función principal, hay algunos pocos registros de que fue utilizada en combate en situaciones desesperadas, sobre todo en la guerra de Afganistán. Pero esta no era su única gracia, debido al avance tecnológico armamentista, se crearon diversos cartuchos de escopetas. De hecho, tengo un video donde hablo de casi todos los cartuchos especiales para escopeta, son como unos 40. Te lo dejaré ligado en el primer comentario. Esto le permitía a la M26 destruir las puertas con cartuchos calibre 00 y además era utilizada para disparar munición incapacitante como perdigones y slugs de goma, proyectiles de gas lacrimógeno, munición frangible y demás proyectiles no letales, además del conocido calibre 12. También me gustaría agregar la existencia de la escopeta modular ultraligera australiana MAUD, manufacturada por Metal Storm desde el año 2009 hasta la fecha, pero siendo muy poco popular. Como pueden observar, no posee una corredera donde almacenar los cartuchos, ni tampoco un cargador externo. Esto es porque todos los cartuchos se colocan en fila dentro del mismo cañón y son detonados en orden del delantero al trasero gracias a una corriente eléctrica. Obvio esto suena extraño y peligroso, pero asombrosamente nunca han ocurrido accidentes con este dispositivo ni detonaciones involuntarias. Además de contar con otra función muy especial, y es que uno podría precargar los cañones del arma al estar desarmada y cargar varios cañones especiales con diferentes tipos de munición. Por ejemplo, un cañón con 5 cartuchos de calibre 12, otro con 5 cartuchos de postas de goma y otro con 5 proyectiles de gas lacrimógeno. Y estos se podrían instalar en menos de un minuto con la suficiente práctica convirtiendo a los cañones del arma en algo así como sus cargadores, pero brindándole mucho menos peso a la escopeta. No sé si es lo más eficiente, pero es un dato bastante interesante. Y por cierto, quizá te estás preguntando sobre el uso de una munición específica que no mencioné, y es los slugs metálicos. Una gran bala de metal del tamaño de un cartucho capaz de derribar animales de enorme tamaño como alces y búfalos de un solo disparo. Bueno, estos efectivamente durante un tiempo luego de la implementación de escopetas de bombeo, ya sean modulares o no para abrir puertas, fueron utilizados para derribarlas, ya que en vez de dañar la chapa de la puerta, esta literalmente arrancaba el pedazo de madera, metal y pared creando un hueco enorme y dejando la puerta abierta. Pero cuando empezaron a reportarse las primeras víctimas de daño colateral por culpa de este proyectil que no se detenía en la puerta y continuaba más allá con fuerza suficiente para matar a alguien, dejó de ser utilizado. Y ahora que tocamos los tres modelos de sistema modular de escopeta más populares, hablemos de lo que realmente te interesa. ¿Vale la pena utilizar esto en tu arma de fuego? Que por cierto, olvidé mencionar que a pesar de que estos suelen sujetarse a rifles M16 o M4, su sistema de rieles picatini le permite poder ser ajustado a casi cualquier arma larga que posea estos rieles en la parte inferior, y el suficiente espacio para que no sea estorboso. Pero hablando en serio, ¿cuándo crees necesario utilizar algo como esto? Fuera del uso táctico policial o militar que se le puede dar, y quizá para el uso de tiro recreativo, no le veo mayor utilidad. A pesar de que sea legal en algunos países de Estados Unidos para la defensa del hogar, ya que cuenta como una escopeta calibre 12 solamente, no veo que aporte casi nada a lo que un civil pudiera hacer con ella, ni para defensa, ni para cacería. Si uno va a cazar con un rifle, se lleva un rifle. Si uno va a cazar con una escopeta, se lleva una escopeta. Pero bajo ninguna circunstancia le vas a disparar a un animal para el que se utiliza munición de alta velocidad con perdigones y viceversa. Así que lo lamento, pero esta vez no veo utilidad alguna en adquirir uno de estos dispositivos. Y en caso de que tú seas militar o policía, igualmente esos deben ser proporcionados por la corporación o la institución. No se deben comprar individualmente y adecuarlos a tu arma, ya que aunque sea un accesorio modular, sigue siendo un arma de fuego aparte. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que el video les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarlo en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Un saludo y agradecimiento especial a los sargentos y tenientes de este mes, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido exclusivo como también buenos memes y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido.